Después de indagar sobre el tema de las expresiones artísticas que rompen los muros, nos dirigimos a la institución educativa José María Carbonell, en el cual se encuentran de fiesta. Esta iniciativa cultural, desde la indagación etnográfica, trata de encontrar los enclaves culturales de la historia popular de los barrios de la Comuna 10. A través de la música y el baile, nos adentramos al mundo de los jóvenes, dado que las nuevas generaciones no escapan a esa práctica y que por el contrario ven en la música y el baile un factor de goce, libertad y expresión juvenil que los acerca a una tradición que ya viene en el equipaje cultural de sus cuerpos. Elegimos el proyecto Bailando la Vida porque ya desde hace cuatro años en esta sede se ha venido desarrollando un proyecto artístico-cultural con todos los niños de la sede. Inicialmente le habíamos puesto la historia de la salsa en Cali, entonces decidimos que también era una buena manera de recuperar un poco la historia de la salsa en el barrio, pensando que también le podía significar este tema a la gente que vive aquí, a los padres de familia. Por eso estamos haciendo como la recopilación de la historia, la recopilación de los sentires, las memorias de los padres, de los abuelos, porque de ese bagaje que nosotros obtengamos, esa información, la idea es hacer una propuesta, escribir un guión. Y con ese guión para que luego podamos hacer el montaje. Basado en esas historias, de cómo funcionaron, de cómo se construyeron esos espacios, de cómo nuestros padres iban, venían, de cuánto valía la cuota para pagar, de dónde se organizaban por ejemplo esos espacios de baile, de abuelulos. Pero después pensamos, bueno, es que en la actualidad los chicos de pronto no bailan mucha salsa. Hay otros géneros musicales que también están interviniendo en la cotidianidad de los chicos. Entonces pensamos que podríamos hacer más bien una propuesta que fuera Bailando la Vida, donde los chicos pudieran mostrar no solamente el género musical de salsa, sino que también podría ser otros géneros musicales como el hip hop, la parte de las baladas, la parte de rock en español, de pronto un poco de metal, también darle cabida también a esos géneros. La propuesta está pensada en eso, en que se muestren no solamente parte de la salsa, sino también otros ritmos musicales a los cuales los chicos acceden. Nuestra expedición cultural nos lleva al INEN. La propuesta del INEN, liderada por la profesora Margot García, es la demostración del trabajo de observación que una maestra, en este caso, puede lograr si se acerca a los intereses de los jóvenes participantes en la iniciativa. A través de la comunicación, la participación y la inclusión, la maestra logra motivar a los estudiantes desde la clase de educación artística, para que el tema de la identidad cultural en los jóvenes sea tema de conversación, reflexión y transformación en la institución educativa. El proyecto inicia en el mes de junio con una primera mirada, una aplicación de encuestas y dentro de eso aparecen una serie de elementos como son los zapatos, los accesorios, las mismas expresiones de vocabulario que ellos utilizan, los grupos en que ellos ya se van reuniendo por afinidad. Para poder, digamos, poner en común acuerdo, conceptos dentro del proyecto, iniciamos trabajando dos palabras que eran identidad y cultura. Cuando hacemos todo ese proceso de palabras, ellos ya se van, digamos, al trabajo dentro de sus barrios y hemos regresado teniendo nueva información porque aparecen otros conceptos que no teníamos incluidos dentro de esa vivencia. La propuesta continúa con una visión que en este momento nos está llevando a hacer una serie de fotografías que consiste en identificar el lugar que puede ser un parque, el barrio y qué tipo de adolescentes, porque siempre pensamos que son adolescentes, y qué tipo de actividad están desarrollando. Lo que observé cuando hice la investigación respecto a la identidad de las personas, encontré muchas diferencias en la forma de vestir que muestran cómo el joven puede expresarse, depende de sus zapatos, de cómo usa sus pantalones, si son anchos, si son recogidos o la tipo de camisetas. Los emo, los conqueros, los metal, los rastafari, pues muchos utilizan su cabello largo, unos con el pelo en la cara, otros cabello negro, rojo, azul, verde, de todos los colores que quieran. El proyecto sí, digamos, ha roto. Estos muros de colores tan bonitos porque de una u otra manera el hecho de que el chico vaya y cuente, estamos observando, vamos a hacer fotos, estamos mirando el comportamiento que aparece dentro de la institución pero que también está dentro de mi comuna. Ha permitido que ellos hagan un enlace y traigan todas esas cositas que vienen alrededor de eso. Sí tiene proyección dentro de otras instituciones porque el colegio cuenta con las escuelas de convenio, que son seis escuelas. Pienso que de todas las áreas, llámese lengua, castellana, sociales, haya más que esa información que hay sobre la gente joven, sobre la cultura urbana, su música, su forma de expresión, sus símbolos sean incluidos como parte del trabajo de clase. Una vez conocimos la experiencia del INEM, nuestro viaje llega al corazón del distrito de Agua Blanca, donde nos han dicho que están de minga. Esta propuesta de gestión cultural es la comprobación que la acción colectiva de organizaciones comunitarias e instituciones educativas es posible en el marco del fortalecimiento de las culturas populares. A través de la práctica ancestral de la minga, adultos, jóvenes y niños crean lazos de solidaridad y confianza que se afianzan en la interacción de objetivos comunes. Bueno, la propuesta consistía en que las personas de la comunidad empezarán a admirar su comunidad desde otros ángulos, ángulos también positivos, como las potencialidades que tenemos en nuestro sector y empezar a plasmarlo en un mural que pudiera dar cuenta de eso y a la vez que pudiera convocar a los jóvenes y los niños con otra visualidad, con otras miradas, otros temas de qué conversar. Y también es una búsqueda, a través de la minga, una búsqueda estética, ¿cierto? De nuevas formas, que escapen un poco de pronto de las formas que plantea la escuela y le den un poco más salida a estas formas estéticas propias de las personas que aquí hay, que es muy fuerte aquí, ¿no? Además de eso, nosotros hicimos encuentros antes de la propuesta. O sea, era una cosa de proceso, cómo encontrarnos, conversar con la gente, recordar la construcción de este sector y empezar a pensarnos hacia dónde queremos ir, cómo podemos solucionar las problemáticas en comunidad. Pues físicamente ya ha avanzado mucho el barrio y todo eso, en la parte física-material, pero aún faltan muchos elementos de construcción de comunidad, como el de acercarnos, el de volvernos más amigos entre vecinos. Aún existen muchos problemas de territorialidad, problemas de vecinos, barriales, bueno, en fin. Y estos son elementos que la comunidad de a poco ha de construir, ¿no? Hace 25, 30 años, la gente que llegó y pobló acá estos sectores empleó la minga, ¿cierto? Como un elemento de construcción de comunidad. Por diversos factores, con el paso del tiempo, se perdió esta tradición. Pasamos por la familia, 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 y la invitamos, les comentamos las propuestas, comentamos las propuestas a algunas organizaciones del sector, como la Junta de Acción Comunal, como la parroquia, como otros colegios también que están alrededor, y les pareció también importante, interesante, y algunos se vincularon. Nos reunimos varias veces para eso, primero para conversar las problemáticas alternativas, para mirar las cosas positivas que tenemos dentro de nuestras comunidades, los elementos que nos ayudan a la integración, y luego de ahí empezamos a hacer esquemas, a dibujar, a contar historias, como a plasmarlo más un poco en el papel. Sin tener la noción a veces de cómo dibujar, sí, cómo llevar ese imaginario al boceto, pero fue un disfrute muy bueno porque era participación de la misma comunidad, y sin restricción de la técnica ni el dibujo, sí. Las dificultades las hemos visto en la escuela, no entender, la escuela aún no entiende qué es esto, la escuela sigue en cierta forma ensimismada, ¿cierto? La escuela no entiende esta propuesta, no la entiende, no la acepta. Digamos, por ejemplo, con los murales sucedió algo que iba a realizarse un mural artístico en la fecha del 18 de octubre en las paredes de la escuela, como, digamos, como una cuestión representativa de cómo la escuela se proyecta con la comunidad, y cuando ya estaba todo listo para hacerlo, desafortunadamente, cuando los muchachos hicieron los bosquejos de lo que querían hacer, ¿cierto? Surge una fuerte reacción por parte de la escuela, ¿no? Porque no lo dejaron hacer, no lo dejaron realizar arguyendo diferentes cosas, como, por ejemplo, ciertas condiciones estéticas, ¿cierto? Entonces, la escuela no entiende eso, no lo comprende. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, con estas mingas, abrir la escuela, que la escuela conozca a la comunidad, que los muchachos entren en estas dinámicas mingueras de solidaridad, de acercarnos, de amigarnos. Algunas de las dificultades tenían que ver en cómo las otras personas del colegio, los directivos, los profesores también, se vinculaban un poco al proceso, no lo veían tan importante, les parecía que era una cosa fuera del colegio, y entonces tocó también hacer ese ejercicio de poder conversar con ellos. Pienso que está en el proceso, no fue una cosa que se logró ya del todo, que los demás profesores estuvieran convencidos de la importancia, de que el colegio se vincule en los procesos más abiertos a nivel comunitario. Las fortalezas de la propuesta. Pienso la gente, la gente en la que estamos, es el grupo de tanto el Monseñor, como el Chontaduro, el Labón Cultural, la Culebra y el Villafañe Branco, la gente, los profesores que están ahí, los gestores culturales que conformaron el grupo, pues están muy dispuestos a trabajar. Yo creo que es gente muy enamorada de su trabajo, y gente muy dispuesta a trabajar. La fortaleza también, pues que de a poco vemos, que se está haciendo cada vez más sólido, es la convocatoria. Yo creo que los aprendizajes fundamentales es aprender a trabajar en grupo y respetar. La participación de la comunidad, la olla comunitaria, todo eso fue muy bueno. Es más, los muchachos de la esquina también se acercan y dicen, yo puedo. Esta propuesta nos permite ver cómo la escuela nace en la comunidad y ahora regresa a ella, devolviéndole así su naturalidad social. Ahora vamos a conocer la propuesta del Carnaval de la diversidad y la divergencia. Esta iniciativa, liderada por dos instituciones educativas de la Comuna 11 y 8, respectivamente, ven en el Carnaval la murga y las expresiones literarias, una forma de fortalecer las prácticas populares, evidenciada por los jóvenes y niños en las instituciones educativas. Es a través de la expresión libre que adultos, niños y jóvenes pueden consolidar una voz que a veces se silencia en medio del autoritarismo de la escuela. En un principio la propuesta se presenta en dos partes.